Amén, Señor, tu es, es grande, tu fidelidad incomparable. Amén, Señor, tu es, es grande, tu fidelidad incomparable. Incomparable, nadie como tu, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dice otra vez, tu fidelidad incomparable. Incomparable, nadie como tu, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Su fidelidad, su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable. Amén, Señor, tu fidelidad incomparable. Quiero llenar, quiero llenar, tu trono de alabanzas. Quiero llenar, tu trono de adoración. Quiero llenar, tu trono de alabanzas. Quiero llenar, tu trono de alabanzas. Quiero adorar, y mostrar de tu esencia. Quiero llenar, tu trono de alabanzas. Ante ti, todas rodillas se dotarán y profesarán que tú eres el Señor para la gloria de tu amor. Oh Dios, yo quiero llenar y quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar y buscar tu presencia y proclamar. Señor, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar y buscar tu presencia y proclamar. Señor, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar tu trono de adoración, quiero adorar tu trono de adoración. Señor, yo quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar tu trono de adoración, quiero adorar tu trono de adoración. Señor, yo 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 quiero adorar tu trono de adoración. Amén. Amén.